¿Qué tal? Primero buenos días para usted y toda la audiencia. Bien, gracias a Dios, hemos trabajado bien en la semana, esperando el partido de mañana contra Cuatino, ¿cierto? Y el fin de semana, el sábado, somos locales, en Tertirica, que comienzan las formativas. Bien, ¿mañana a qué hora? Porque mucha gente de Puerto Iguazú está interesada en ir hasta el Dorado. Y mañana el partido a las 21.30. La idea es justamente que si pudieran ir a apoyarnos, sería muy importante para nosotros tratar de ser locales en el Dorado. Debido en el primer partido de la victoria. Sí, gracias a Dios, hicimos un buen juego y estuvimos finos con el aro, que es lo más importante. ¿Tienen alguna información de Cuatino, cómo juega, cómo tratan la pelota? No, sí, 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 ya hemos hecho el scouting correspondiente, se le ha pasado el video al jugador, lo hemos visto, y hemos analizado el juego para poder hacer mañana el mejor juego posible. Bueno, más que seguro, la gente de Iguazú va a alentar al Cata. ¿Y el fin de semana con actividades desde la categoría mini hasta la U17? Así es, como dije hoy, el fin de semana comienza el clausura, vendría a ser, ¿no es cierto? En el cual somos locales y están todos invitados a venir a ver a nuestros chicos, desde categoría U12 a U17. Además está decir que las puertas del básquet están abiertas a todos los que deseen sumarse. Obviamente, y gracias a Dios, todas las prácticas tenemos uno, dos, tres chicos que se están sumando al club, y bueno, eso es importantísimo también, ¿no es cierto? Bueno, ¿algún mensaje para la audiencia? Que apoyemos al Cata en esta aventura nuestra, ¿no es cierto?, de tratar de llegar a la Liga Federal, y necesitamos de todos. Música 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 Música